Tenemos un espacio dedicado para los catedráticos, las maestras de la Facultad de Derecho y en esta ocasión recibimos al maestro Alfredo Perea Huerta. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y hoy vamos a hablar sobre el razonamiento probatorio. Exacto, vamos a hablar sobre el razonamiento probatorio laboral para que nos platique un poco en qué consiste los que no somos abogados pero precisamente el tema de divulgar es poder charlar este tipo de temas que a veces son especializados para la gente que nos está viendo. Claro, fíjate que el razonamiento probatorio es una tesis que en su momento la Escuela de Girona a través del doctor Jordi Ferrer Beltrán está introduciendo para el efecto de tener un cambio conceptual en la forma de ver la prueba. Actualmente en las escuelas de derecho estamos viendo cómo se enseña este derecho probatorio como un simple conjunto de pruebas, ¿verdad? En donde cumplimos ciertos formalismos para el ofrecimiento, para la emisión y para el desahogo de las pruebas. Pero el razonamiento probatorio va más allá. ¿Qué implica esto de ir más allá? Genera criterios de corrección sobre errores que pueda tener el juzgador. Tenemos ejemplos básicos y muchos más, pero quisiera yo citar exactamente este criterio de discriminación por embarazo que es en el cual una persona embarazada fue despedida, promueve su juicio laboral y la parte patronal se excepciona diciendo que fue que renunció. Presenta la renuncia y aquí en los criterios de corrección que tiene que tener el juzgador es en el análisis de veracidad sobre la supuesta renuncia. ¿Qué implica acá cuestionarse? ¿Cuál es la hipótesis jurídica a cuestionarse? ¿Una trabajadora embarazada es verosímil que haya renunciado a su trabajo? Obviamente, y repito, en estado, o sea que está embarazada, pues la respuesta es no, me explicó. Y anteriormente lo que hacían los jueces es solamente aplicar criterios de subsumción a la norma. Sí, veían la renuncia. Veían la renuncia y vámonos. Vámonos. Se acabó y dejaron a la señora en total estado de indefensión porque no tenía garantizado incluso hasta la Segura Social y tenía que pagar de su propio bolsillo, ¿me explicó? Entonces, Jordi Ferrer Beltrán lo que está tratando de generar con estas tesis es que el juez realice o haga un estudio sobre el resultado de las pruebas y este resultado de las pruebas tiene que tener un acoplamiento a la hipótesis que vienen establecidos en los hechos, ¿me explicó? Entonces, aquí vemos cómo básicamente el razonamiento probatorio hoy en día ya empieza a tener una gran injerencia en las estructuras jurídicas. Otro ejemplo muy interesante es sobre discriminación de la edad. Un trabajador de 60 años de edad con una antigüedad de 27 años de edad es despedido, se va a juicio e igual pasa. La empresa exhibe la renuncia y al exhibir la renuncia dices ¿qué trabajador renunció? Vuelve a preguntarse, ¿es factible que el trabajador con esas condiciones a punto de jubilarse, de pensionarse, haya renunciado? Eso está muy difícil de creer, ¿no? Claro, pero para eso sirve el razonamiento probatorio. Entonces, ¿cómo el juez tendría que señalar esas inferencias lógicas que se desprende de las pruebas para arribar a la conclusión establecida en los hechos? Ya no es solamente el documento. En estos ejemplos que vimos, solamente darle, otorgarle valor probatorio como si fuera prueba tasada. Claro. O sea, ¿qué es prueba tasada? Bueno, es cuando el legislador le otorga un valor legal a la prueba que ha sido exhibida en ese sentido, ¿no? Ok. Entonces, vemos aquí cómo este tipo de razonamiento probatorio no quisiera que lo veamos de una manera reduccionista, sino un poquito más amplia. No solamente aplica a los juzgadores, también aplica a los operadores jurídicos, a los maestros, a los litigantes, hombres, mujeres, y todo aquel que haga un ejercicio jurídico, lógico de las pruebas, del resultado de las pruebas. Por lo tanto, vemos una ampliación más allá de solamente aplicar la norma. Realmente hacemos un ejercicio lógico, jurídico, del resultado de la premisa probatoria. Oye, ¿esto ya se observa en nuestro país o en qué estado se encuentra? Ya estamos operando estos criterios de corrección. Estos criterios de corrección pueden ser establecidos legalmente o en las jurisprudencias. ¿Me explicó? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, los dos ejemplos que señalamos son criterios jurisprudenciales, son criterios que conoció el Poder Judicial Federal y que emite como criterios y son obligatorios, tanto para los juzgadores, también como aquellos que participan como litigantes en un juicio laboral. Está magnífico, aunque implique una actitud distinta por parte del juez, es una, digamos, una indagación profunda de los casos. Claro, quiere decir que el racionamiento probatorio no solamente ya no se agota con las reglas procesales que vienen en la Ley Federal del Trabajo, sino vamos más allá. Tiene un contexto epistemológico. ¿Qué es un contexto epistemológico? Hay reglas para el conocimiento del derecho. Es el conocimiento del derecho para conocer la verdad que genera la misma prueba y así el mismo juzgador tenga elementos suficientes para dar un veredicto final. Pues muy interesante. Vemos cómo se va ampliando. Ya ese derecho probatorio ha quedado un poquito en el olvido. Sin embargo, todavía tenemos algunas reminiscencias, algunas situaciones de algunos juzgadores e incluso operadores jurídicos que se resisten a ese cambio. Seguimos aplicando de manera literal las reglas procesales, las reglas probatorias y que creo yo que ya necesitamos ir más allá. Necesitamos una justicia verdadera. Necesitamos una justicia distributiva. Necesitamos una justicia que se acerque al ciudadano. En este caso al trabajador y al empresario. Muchas gracias por aclararnos el concepto, por traer estos contenidos a la audiencia en general, a la comunidad universitaria. Es importantísimo que lo sepamos. Eso también es un principio importante de la ciudadanía, que entendamos nuestros derechos y que entendamos las innovaciones en cuestión de leyes. Sí, sí, sí. Muy amable. Sí, es que hoy en día ha costado mucho trabajo. Si tú me permites un comentario, hay secretarios incluso de juntas que todavía no entienden este cambio epistemológico del derecho, del conocimiento del derecho, en donde tienes que llevar ciertos estudios jurídicos para decirle, oye, esta posición ya no es así, tú tienes que ampliar la información del testigo. Hablando de un ejemplo de la prueba testimonial, hay muchos secretarios de junta que te desechan las preguntas, nada más porque están supuestamente oscuras o vagas, pero realmente no amplían o no, su interés no es en obtener más información del testigo, porque eso es lo que se necesita. Pruebas periciales. Necesitamos más información para que el juzgador o las partes puedan argumentar sobre la existencia real o no de los hechos manifestados, tanto en la demanda como en la contestación de demanda. Maestro, pues le agradezco muchísimo. No, es un honor tenerlo por aquí y siempre aprovechamos el momento para mandarle un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.